Ya sale el sol y yo pienso en ti Café en un bar, yo pienso en ti Quererte así me hará perder la razón Las dos y diez, yo pienso en ti Salgo a comer, yo pienso en ti Tal vez también me ven perder la razón Haga lo que haga, tu imagen vuelve a mí Sigo pensando en ti Quieta de pie dentro de mi habitación No sé qué hacer, ni a dónde ir Ya anocheció y yo pienso en ti Quiero dormir y yo pienso en ti Tú me querías O solo fue compasión Estoy perdiendo la razón Tanto es mi amor Que perderé la razón Haga lo que haga Tu imagen vuelve a mí Sigo pensando en ti Quieta de pie dentro de mi habitación No sé qué hacer, ni a dónde ir Ya anocheció y yo pienso en ti Quiero dormir y yo pienso en ti Si tú me querías O solo fue compasión Estoy perdiendo la razón O solo fue compasión O solo fue compasión Aplausos